Joel María denunció ante los medios que desconocidos, a bordo de una motocicleta, lo desbocaron de sus pertenencias. Próximo al Hospital San Vicente de Paul de esta ciudad, de San Francisco de Macorís. Narra que emprendió una persecución en contra de los cuatro asaltantes enfrentándolos con arma blanca. A las cinco de la mañana, cuando yo me enfrenté con ellos eran las seis de la mañana, a las seis. Con una pistola de embute, una pistola de embute, tenían el cuchillo. Nada de eso, aparecieron documentos ajenos que ni míos eran, yo los deboivito eso. Traje los celulares que le quité, los traje, Joel, Joel María. Para NTN, su noticiero regional, Giovanni Paulino. ¡Gracias!